Música ¿Cómo están grabando? Bueno, veinti, ¿cómo están? Esto es fácil, hoy vamos a hacer el trailer del drop va a quedar una retrochimba vaya, están los actores preparando y nada, papá, esto va a quedar una locura esperen a salvijar Música Bueno muchachos, ya grabamos la primera toma y ahora lo que estamos haciendo es tomando las fotos allá están los modelos y nuestros trabajadores y allá están más modelos después de lo que nos alcanzó, mamá sigan viendo, sigan viendo ahorita que mismo estamos tomando las fotografías y ya, básicamente es eso, ahorita vamos a seguir trabajando bueno, ahora lo que vamos a hacer es comer ya quedaron las tomas caromelas las van a ver pues ya las vieron porque esto va a quedar después y nada, ya no vamos a comer a llenar la panza que hay cero filo y ya, papá Música 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 Música